...en su vida, en su niñez, los padres contribuyeron a que esa persona fuera un inútil, que no aprendiera a hacer nada, no aprenda a independizarse. Entonces son hombres también, porque normalmente se da en el caso de las mujeres también, pero normalmente en el caso de los hombres que vemos esos casos, son hombres que no saben hacer nada. Cuando se casan, tienden a soportarle muchas cosas a la mujer. Por miedo quizás a regresar a casa, porque no quiero que mis padres vean que yo he fracasado. No quiero regresar a casa, porque entonces voy a aguantarle todo a mi esposa, porque ella es la que hace todo. Ella es la que cubre incluso las necesidades económicas muchas veces, porque hay hombres que ni siquiera trabajan, las mujeres tienen que hacer todo, porque ni siquiera esto se les enseña. Hay que enseñarle a los niños el valor de las cosas. Cada cosa tiene un valor y requiere de sacrificio conseguirlo. No salir, cada vez que el niño te pida un juguete X, muchas veces ellos piden juguete, piden cosas que ni siquiera necesitan. Hay niños que tienen una habitación repleta de juguete, que no le dan ningún uso. Los padres buscan la forma con esas cosas materiales, buscan la forma de llenar ese vacío, de llenar un vacío existencial que tienen sus hijos. Porque bien sabemos, en la sociedad que estamos viviendo hoy en día, es común que la mujer hoy en día salga a trabajar, cosas que antes no se veía, no era común. La mujer estaba para cuidar el hogar, para cuidar a los hijos, para estar en casa. Pero ahora mismo es totalmente diferente. La mujer sale a trabajar. La mujer puede hacer un sinnúmero de tareas, igual que el hombre. Puede ocupar cualquier puesto en una empresa, al igual que lo puede hacer un hombre. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces descuidan a los hijos. Ambas parejas, como están todo el tiempo fuera en la labor, trabajando, pues entonces descuidan la parte afectiva, darle ese cariño, ese amor que los hijos tanto necesitan. Entonces, lo que quieren hacer, o lo que pretenden, o lo que suelen hacer esos padres, es tratar de cubrir esas necesidades afectivas con cosas materiales. Por eso, cada vez que el niño llora, cada vez que el niño pide, pues entonces yo salgo corriendo a buscarle al niño, a conseguirle todo aquello que está pidiendo. Porque entiendo que de esa forma voy a tener el cariño de ese niño. Las personas que cuidan, las niñeras que cuidan a los hijos, a esos niños, muchas veces lo ven como su madre. Incluso hay niños que lo llaman mamá, a esas mujeres, porque son las que están todo el día con los hijos en casa. Claro, no está mal que ambos padres trabajen. Eso está muy bien, que puedan sustentar el hogar. Pero no descuidar a los hijos. Señores, hay tiempo, en la vida hay tiempo para todo. Incluso la misma Biblia lo dice, hay tiempo hasta para morir. Hay tiempo para todo, hay tiempo para dedicarle a los hijos. Cuando llegamos al hogar, se le puede dedicar 15 minutos al niño. ¿Cómo te fue? Si es en la noche, antes de que se vaya a la cama, preguntarle cómo le fue en el día, cómo le fue en el colegio, y qué ha aprendido de nuevo. Pero hay padres que salen, dejan a los niños durmiendo, cuando regresan lo encuentran durmiendo. Entonces, vamos a ver en el día de hoy algunos errores que cometen algunos padres al sobreproteger a los hijos. Y cómo pueden ustedes, aquellos que quizás estén haciendo, estén cometiendo ese error, pensando que le están haciendo un bien a sus hijos, vamos a ver cómo, algunos puntos, vamos a ver siete puntos, de cómo ustedes pueden empezar, porque siempre se puede aprender en la vida. Se puede aprender y se puede aprender. Cómo empezar a hacer las cosas de manera diferente o hacer las cosas bien. permitir que los hijos puedan ser ellos, que puedan aprender, cómo nosotros los padres tenemos que ir soltando, dejando que ellos sean ellos. Claro, siempre protegiéndolos de algún peligro que pueda existir, que ellos nos puedan hacerlo por sí solos. Entonces, veremos algunos puntos aquí. El punto número uno dice, dile lo que tenga que hacer. Tiene que decirle a los hijos lo que tiene que hacer, pero no hacerlo por ello. Porque muchas veces usted le dice al niño, oye, tienes que hacer la tarea. Pero el niño, pasan 15 o 20 minutos, el padre se desespera, porque quiero que el niño termine. Entonces, al ver que él no hace la tarea, pues entonces yo agarro el cuaderno y empiezo a hacer la tarea por mi hijo. Y muchos padres hacen eso. Hacen la tarea por el niño. Y no saben el error que cometen, porque al usted hacer la tarea, no está permitiendo que el niño aprenda. No está permitiendo que el niño desarrolle sus habilidades. El punto número dos, deja que el niño asuma la consecuencia de cualquier acción que haya realizado. Por ejemplo, el niño llegó del colegio, soltó la mochila, empezó a jugar, y no hizo la tarea. Siempre se le deja tarea para que ellos hagan sus tareas cuando lleguen al hogar. Pero el niño no hizo la tarea. Y usted, como un padre sobreprotector, ¿usted qué hace? Pues al otro día le hace una nota al maestro diciendo, mi hijo tuvo una situación, no pudo hacer la tarea, pues mañana sí la va a hacer. Entonces, ¿qué está haciendo con esto? No está permitiendo que el niño asuma la consecuencia de esa acción. Porque, ok, si el niño no pudo hacer la tarea porque no entendió, no encontró ayuda, usted como padre no lo pudo ayudar, ok, se justifica un poco que el niño no haya hecho la tarea. Pero dejar que asuma su consecuencia es que si el niño Diego del colegio sabía que tenía que hacer la tarea, un niño de 12 años, sabe que tiene que hacer la tarea, no hizo la tarea por estar en una table, por estar jugando con un juego, pues entonces al otro día usted tiene que dejar que el niño vaya al colegio, que el maestro lo castigue, que lo deje sin recreo, que lo deje en el curso, que asuma esa consecuencia, porque quizás los demás compañeros sí hicieron la tarea, presentaron su tarea, y él no presenta la tarea y eso es una vergüenza para el niño. Cuando el niño pase esa vergüenza, lo dejen sin recreo, él se quede solo en el curso, al otro día él va a aprender, va a aprender que cuando yo llegue del colegio lo primero que voy a hacer es hacer la tarea, hacer mis deberes. Después que yo termine, pues entonces sí, puedo jugar. Pero si usted como padre lo justifica, le haces los deberes, entonces no hay ninguna consecuencia. Si no hay consecuencia, pues entonces cada vez que yo llegue del colegio lo primero que voy a hacer es soltar la mochila y voy a empezar a jugar porque mi total papá o mamá me va a rescatar, me va a ayudar a evitar ese mal rato que voy a pasar en el colegio. Por eso es importante dejar que ellos asuman la consecuencia. Todo en la vida tiene consecuencia. Cada acción que nosotros, incluso como adultos, cada acción que uno hace, esa acción tiene cierta consecuencia. Por ejemplo, usted viola una ley, eso tiene una consecuencia. O tiene que pagar una murta o va a la cárcel. Entonces hay que enseñarle a los niños desde pequeños. Por eso, importante, cuando usted ande con un niño en un carro, si usted viola un semáforo, usted se va en rojo, tiene que decirle al niño, aunque los AME no lo hayan detenido. Usted tiene que decirle, oye, me fui en rojo, pero eso tiene una consecuencia. Si los AME me hubiesen detenido, yo hubiese tenido que pagar una murta. Hay que enseñarle, porque si no, el niño va a entender que cuando él sea adulto, él puede violar los semáforos, puede faltarle respeto a quien sea en la calle y no hay ninguna consecuencia, porque si papá se fue en rojo, pues entonces yo también puedo hacer lo mismo y si me detiene un policía, pues lo que voy a hacer es a insultar. Señores, vemos personas en la calle que insultan a las autoridades, violan las reglas, violan las leyes y no se le puede decir nada. Muchos, incluso hasta armas, hemos escuchado de casos que han habido personas que matan a las autoridades, que están ahí para hacer su trabajo y todo esto es porque no se le enseña, hay que inculcarle desde niño que las autoridades hay que respetarlo, están ahí para trabajar, para que las cosas se hagan mejor. Por lo tanto, tenemos que respetar las reglas y respetarlo a ellos que están ahí para esto, para trabajar. El punto número tres, permite que piensen que se equivoquen, que se aburran. Es lo que mencionaba anteriormente, que cuando el niño se aburre, no salir corriendo de una a buscarle un juguete para que él se entretenga. Hay que dejar que el niño empiece a desarrollar esa creatividad. Los niños son muy creativos, los niños, incluso nosotros como adultos, podemos aprender tanto de los niños. Hay cosas a veces que un niño te saltas con ellos. Hace poco yo tenía a mi sobrina en casa y me pregunta, ella agarra un marcador y me dice, apenas tiene dos añitos, casi tres, y me dice, tía, este marcador es permanente porque ella iba a empezar a pintar y ella quería saber si se podía quitar luego. O sea, los niños te saltan a veces con cosas, tú dices, guau, y dónde han aprendido tanto. Los niños aprenden, incluso nosotros como adultos podemos aprender de ello, podemos aprender los niños. Un niño te agarra, un adolescente quizá de 12, 13 años, te agarra un televisor, te programa el televisor, te agarra el celular, te descarga explicaciones que quizás uno, nosotros como adultos pues no sabemos hacerlo y ellos mismos no pueden enseñar. Podemos aprender tanto de los niños y sé que hay muchos padres que subestiman a los niños. Por eso siempre digo hay que tener cuidado los temas que hablamos cerca de ellos, las conversaciones que tenemos cuando los niños están presentes porque a veces el niño está jugando, el niño de 3 años está muy entretenido en lo suyo jugando, decimos podemos seguir hablando porque él está ahí pero no está, no va a escuchar o no está prestando atención y de repente el niño termina de jugar y viene y te hace una pregunta cerca del tema, un tema de adultos que usted estaba hablando, el niño le pregunta, entonces no podemos subestimar a los niños porque ellos tienen tantas habilidades y podemos aprender de ellos. El punto que es el punto número cuatro, no corra siempre a salvarlo, bueno, eso lo mencionaba al principio, cuando el niño tiene un problema, por ejemplo, en el colegio hay otros niños que lo están molestando, no salir corriendo a la primera, ir al colegio y hacer un, armar un lío como hacen muchos padres, no indagan, no buscan la forma, no llaman al maestro para saber qué es lo que está pasando y quizás ni siquiera le preguntan bien al niño, simplemente el niño dice, hay un niño que me está molestando y el padre al otro día va a la escuela, fácilmente agarra el muchacho y hasta le da al otro niño, entonces, hay que permitir cuando pasen casos así, hay que permitir y decirle, resuélvelo, trata de resolver el problema, claro, hay que explicarle de qué manera se va a resolver, porque usted le dice resuélvelo a un niño de seis años y que va a ser el niño al otro día va y le entra a golpe al otro niño, hay que decirle, resuelve el problema de tal forma, hablando, dile a tu compañero que lo que está haciendo, que su conducta, eso te molesta, no te agrada, la forma en que te trata, la forma en que te habla, ahora bien, si ya pasa un tiempo prudente y vemos que el problema persiste, el niño no ha podido resolver ese problema, pues entonces ya es su deber como padre acudir a la escuela, pero no jalar a aquel niño para pegarle o para regañar al otro niño, sino ir donde el maestro, porque los maestros o los conserjes siempre están al tanto de estas conductas, ya cuando pasan a casos mayores, porque los niños se comentan entre ellos, siempre eso llega a oído de los maestros, por eso ir donde el maestro, primero preguntarle al maestro lo que está pasando y luego reunir a los dos niños y escuchar las dos campanas, las dos versiones, no quedarnos con la versión de mi hijo, que lo que dice mi hijo, mi hijo tiene razón, hay que escuchar las dos campanas para saber entonces dónde está el problema y cómo solucionarlo. El punto número cinco, darle seguridad, hay que darle seguridad al niño, decirle que es capaz de hacer las cosas, porque el niño, hay tareas difíciles que quizás el niño no lo pueda hacer, entonces usted como padre sale corriendo, hacerle siempre las tareas, incluso los deberes, el niño está arreglando la cama, usted se desespera, usted se sienta ahí pero en un momento se desespera y sale corriendo a hacerlo, entonces no, hay que darle seguridad al niño, darle seguridad en el sentido de usted permite que el niño haga la tarea, por lo menos que inicie a hacerlo, si usted ve, ya de pequeño lo ha intentado varias veces y no lo hace, pues entonces sí, usted puede darle ese apoyo, pero no regañar al niño, no decirle tú eres un bruto, tú no vas a aprender y cómo es posible que tú no puedes hacer eso si tu hermanito lo hace, que es más pequeño que tú, o que tu primo lo hace y mira tu vecinito también viene aquí y hace la tarea más rápido, porque de esa manera usted va a lograr que el niño se desmotive y que no quiera intentarlo una próxima vez y esos son los niños que empiezan a pensar que son de verdad lo que dicen los padres, que son brutos, que no van a aprender y no quieren nunca intentar hacer las cosas, hay que permitir que ellos lo intenten y si no pueden entonces decirle oye, lo hiciste bien, por lo menos lo intentaste, yo sé que para la próxima lo vas a hacer mejor, tú puedes hacerlo, yo te voy a ayudar ahora, te voy a enseñar, ayudar al niño, no es tomar el lápiz y hacerlo yo, no, enseñarle, si es posible, usted agarra el lápiz, permite que el niño agarre el lápiz, usted le agarre la mano al niño para enseñarle a hacerlo, lo puede hacer una o dos veces, ya la tercera hay que dejar que él poco a poco lo vaya haciendo hasta lograr lo que usted quiere que el niño haga, hay que permitir, darle esa seguridad y felicitarlo, cada vez que el niño haga un intento de algo nuevo, puede felicitar al niño y decirle que tiene la capacidad de hacerlo, pero nunca comparar a los niños, las comparaciones no son buenas, no podemos comparar un niño con otro, porque cada niño es diferente, cada ser humano es diferente, entonces no podemos decir porque tu hermano menor lo hace pues tú lo tienes que hacer, no, porque de esa manera lo que estamos es desmotivando al niño a que no quiera intentarlo nueva vez. El punto número seis, necesita un tiempo límite para hacer las cosas, el niño por ejemplo llegó del colegio y mamá le dice que tiene que hacer la tarea, no es posible que un niño se pase cuatro horas haciendo una tarea, jamás, entonces hay que darle un tiempo, la tarea tú la vas a hacer en una hora, porque un niño que se pase cuatro horas haciendo la misma tarea quiere decir que el niño se distrae con algo, no está haciendo la tarea, no está cumpliendo con su responsabilidad y más si usted lo deja en una habitación con un televisor, cada vez que usted sale el niño enciende el televisor y cuando usted apaga el televisor por allá un video, la niña está en la habitación haciendo la tarea, tiene el celular enganchado, cada vez que el papá sale, ella está con el celular, cuando papá entra, ella suelta, sube el teléfono nuevamente, el señor y los niños hacen cosas que uno se pregunta, oye, cómo es capaz y cómo ha hecho tanto, se sorprenden los padres, cuando ven la creatividad, todas las cosas que un niño puede hacer, por eso hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, usted lo manda a arreglar su cama, tiene que tener un tiempo límite, no es posible que él se pase dos horas en eso, en una tarea tan simple, porque se distraen bastante, por eso hay que darle ese apoyo, hay que darle seguimiento, claro, no es que usted va a entrar cada segundo a ver qué está haciendo, pero sí darle un seguimiento al niño, ya el punto número seis, ya para terminar, no le quite los peligros, ayúdalo a afrontarlo, no, bueno, ya también ese punto lo mencionaba al principio, quitarle los peligros al niño, que a veces los niños están, cuando el niño se cae, por ejemplo, los padres, no salir corriendo a levantar el niño, hay que permitir que el niño se levante solo, ahora bien, si usted ve que el niño se va por un desrico, obvio que usted no lo va a dejar, ahí sí, tiene que ir en auxilio, tiene que levantar el niño, ¿verdad? Pero si son peligros que el niño puede afrontar, pues entonces sí, dejar que sean ellos que hagan esto, hay que dejar que los niños sean ellos, que aprendan, padres, en resumen, no sean tan sobreprotectores, porque cuando hacen esto, lo que están creando, lo que están, ustedes están contribuyendo a que sean adultos inútiles, incluso con depresión, porque al no aprender a hacer sus tareas, hacer sus quehaceres por sí solos, entonces siempre van a depender de otros, y cuando se encuentran con grupos que sí, saben que sí lo pueden hacer, pues entonces se sienten, se sienten inútiles, de que no, no son capaces o que no deberían estar en ese grupo. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este segmento, recuerden la cita mañana a la misma hora. Feliz rezo del día.